Muy buenos días a todos, bienvenidos, muchas gracias por asistir, muchas gracias por estar aquí... ...y apoyar al IPH una vez más en este summit, en esta edición del 2022. Por lo tanto desde aquí solamente quería aprovechar para decirle al gobierno, que sé que está escuchando y si no lo escuchará... ...que estamos aquí, que somos un sector unido, un sector capaz, un sector del que el gobierno y todo el país... ...tiene que estar orgulloso y que somos capaces de sacar un muy buen rendimiento a todos estos fondos si nos tienen en cuenta. Estamos muy satisfechos de haber puesto de nuevo en marcha el IPH Innovation Summit... ...con una gran presencia de empresas, de periodistas y de todas aquellas compañías relacionadas con la innovación. En el IPH Innovation Summit hemos hablado de tecnología, metaverso, el hotel del futuro... ...hemos hablado del gemelo digital para inspirar a los hoteleros a buscar soluciones sencillas a cuestiones importantes. Se ha confirmado que tenemos por delante una recuperación fuerte... ...y es el momento para recuperar todos los proyectos de digitalización, sostenibilidad e innovación... ...para que tener cada día un sector más fuerte, un sector más competitivo... ...y un sector que siga haciendo felices a las personas que nos visitan. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!